Paz y alegría queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es jueves 28 de noviembre. Ayer celebrábamos la fiesta de la medalla milagrosa. Hoy celebramos a Santa Catalina Laburé, la testigo de aquella manifestación de nuestra señora, la Virgen de la medalla milagrosa. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de Lucas, capítulo 21, del 20 al 28. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército. Sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, que se alejen de ella. Los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad. Porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobre de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días. Porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios le ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, y en la luna, y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo. Pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza. Porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Jesús anuncia con un lenguaje apocalíptico muy típico de los profetas del primer testamento. Que ha llegado el día del Señor. O el día de la justicia, de la venganza. Su anuncio pone énfasis en la destrucción de Jerusalén. Ciudad donde reside el poder político, económico y religioso de su época. Todo un sistema de dominación que se opone a la propuesta de Jesús va a caer estripitosamente. El anuncio de Jesús no es para asustar a los discípulos por lo que va a suceder. No es para asustar a los discípulos por lo que va a suceder, sino que es más bien un llamado a la esperanza. Los poderes de este mundo no son más fuertes que el poder de Dios. La victoria es del Hijo del Hombre, anunciada por el profeta Daniel, capítulo 7, del 13 al 14. De nuestras comunidades también estamos llamados a ser portadores de esperanza y no dejarnos de saninar por los tiempos difíciles que vivimos. Aunque nos parezca que nada tiene remedio y que todo va a seguir igual, hay que seguir luchando con la seguridad que el bien va a vencer al mal. No podemos dudar de que Dios camina a nuestro lado y nos dará la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Señor, bendito seas por siempre. Tú fundaste la esperanza de nuestra liberación sobre Cristo Jesús, Señor de la historia, de toda la humanidad. Él es la piedra angular de todo edificio. En Él hemos puesto nuestra confianza y en Él nunca seremos defraudados. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.